Lo que te quiero contar del tema de los homenajes, que se calme la gente porque ya hay otra persona en vista. Te cuento porque lo sé porque se comunicó gente de Telefe conmigo y están planeando hacerle un homenaje a Antonio Gazalla. ¡Merecidísimo! ¡Bien! ¡Merecidísimo! El Telefe me preguntaba a ver si Antonio iba a poder asistir. Obviamente no puede porque continúa internado. Antonio no podría ir, pero estaría bueno que siga adelante esta idea porque me parece genial. Claro, lo más fuerte que dijo Polino fue cuando estaba sentado en la mesa. Primero habló del homenaje. Cuando cuenta que no está en un geriátrico, que está internado, que se hizo... Pónganse que me estaban hablando. Que le tuvieron que poner el botón gástrico. El botón gástrico y que no estaba consciente. Lo que dice es que tiene demencia avanzada. Y ahí estuvo muy interesante lo que contó Flavio, que dijo que cuando yo lo convocó para hacer Flavio y Antonio, que era aquel espectáculo antes del de Marín, que termina siendo con Marcelo. 2019 fue el de Marín. Exacto. Antes de la pandemia, bueno, que ya ahí... ¿Te acordás que no pudieron? Flavio lo dijo públicamente, me acuerdo, en el diario de Mariana. Él alertó que en ese momento ya estaba mal Antonio. Como después siguió haciendo otro espectáculo. Él nunca había dicho... Y después vino la pandemia, porque Chiche le pregunta... Flavio lo que no había dicho en su momento, no había... Digo, creo que en el programa de Mariana había hablado puntualmente de algo que había dicho Dionisio, ¿no? Claro. Pero lo que había molestado, lo que se lo contó. Ah, se acuerda. Claro, lo que contó Flavio en esa entrevista fue que él lo dijo, Antonio creo que está enfermo, no me acuerdo qué palabras utilizó, y contó que en una llamada telefónica, Antonio, enojado, le empezó a hablar mal del nene. Del nene. Y que, bueno, ahí Flavio se enojó y dijo, esto está acá y bueno. Y después lo que sucedía también, porque esto me lo contó Flavio cuando estábamos de gira, que le sucedía que quizás planeaban algo, no sé, bueno, ensaya a Antonio con Pasa Libro con Maxi, no sé quién, con otros, entonces decía Flavio no venía a hacer otra cosa. Y después cuando Antonio llegaba y decía, y Flavio, no, no, hoy te toca a vos. Ah, y se iba enojadísimo, boteando sobre Flavio. Y así hubo mucho episodio, mucho episodio, que Flavio muchas cosas no contaba, que ayer las contó en Polémica. Y Polino contó lo que dijo la otra vez también, que en el 2019 notaron en esa compañía que hicieron en Mar del Plata, de Marín, que por eso le habló con Marín y le dijo que no estaba bien, que empezaba a no recordar cosas. Estaba muy violento. No me acuerdo las fechas, pero pasó en el 2017 y en el 2018, porque uno fue con Flavio, un verano, y el otro fue con Pedro Alfonso. Y pensá que son cinco años que una persona no fue tratada por un programa grave de salud mental, y este es lo grave. Lo grave es que pasaron cinco años, o sea, ahí es casi, donde lamentablemente cada vez fue lo peor. Y todo lo cognitivo, si vos lo tenés... Bueno, y Flavio lo que contaba también ayer, que dice que todo el tiempo le decía, llevaste este cuadro, llevaste... Que le quería regalar. Y a Polino le regaló uno de los pisos de su... que tiene dos ahí en la calle de Uriburo, y uno le dijo a Polino te lo regalo, porque era todo parte de la enfermedad. O sea, lamentablemente, como el hermano también siempre cuenta a Polino, estuvo enfermo y todo, pero estuvo enfermo el hermano y Polino este último año en Chile. Pero esta historia viene de hace seis años. Qué lástima que no puede ir a lo que más. Hoy hablé con el entorno de Gastalla, que me contó la situación de esta que contamos acá en Exclusión Intrusa, de esta mujer que se metió en la casa a Antonio. Lo que me cuentan es que a la única persona que reconoce hoy, por momentos, es a la única persona, es a su hermano. Después no reconoce a nadie más. La demencia está muy avanzada. ¿Y dónde está Laura? Bueno, está internado. En el Otamendi. Bueno, te voy a decir algo, Laura. Algunos dudan de que está en el Otamendi. Yo te digo algo, por lo que me dijeron hoy, no es el Otamendi. Yo también tenía la misma información. Estuvo, al principio estuvo. Estuvo en el Otamendi, después lo trasladaron. No me quisieron decir la clínica donde estaba internado, porque lo que no quiere el hermano y la mujer del hermano, que son quienes se encargan de Antonio, es que vaya a la prensa. Está bien. Porque de verdad están muy mal. Están en una situación muy, muy delicada. Lo que me cuentan es que él, al hermano, a la mujer del hermano ya no la reconoce, y que están planeando para las próximas semanas, no miren una fecha determinada, lo que es el traslado. Pero una clínica, no es un geriátrico, me decían. Una clínica. Es una clínica especializada. Pero no es un geriátrico. Para que no se entienda mal, están buscando el mejor lugar para entrar. No hay ningún geriátrico común donde puedan tratar un tema así. No. Son instituciones especializadas. Pero es increíble que haya terminado. A mí me da una angustia. Una persona que ha memorizado tantos monólogos, tanta cosa. Una angustia, una persona tan creativa, tan genial. Realmente es horrible, horrible. Pero bueno, me acuerdo de Chinita Zorrilla también, ¿no? Sí. Que vos, viste, yo me acuerdo de los últimos años de China, pero a China, por suerte, la pudieron tener hasta último momento en la casa y con la familia. Y Antonio está tan solo que me da una angustia horrible. Horrible. Sí, aparte no se pudo despedir como hubiera querido. Claro. Y él todo el tiempo, en la pandemia, ¿se acuerdan? Que él tenía ganas de hacer un espectáculo. Digamos, él todo el tiempo estuvo activo para poder trabajar. Todo el final es triste, con Serpinti también. Sí, tal cual.